Néstor, felicitaciones, Gran Rex, primer Gran Rex, en 27 años, una linda experiencia, algo nuevo, novedoso, tendremos también para nuestro público, hemos tocado el teatro. Buenas noches, muchísimas gracias, y un valideces por primera vez, el teatro Gran Rex, bienvenido a toda la familia, grandes y pequeños, el reggae para el barrio, hace bien. Con este formato de pittacas, es algo novedoso para grabar. ¿Te incomoda la pittacas? No, 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 entiendo que, y de hecho armamos este show, sabiendo que era la despedida del año que nos vamos a ganar en Gran Rex, un poco pensando cómo iba a ser la situación. ¿Fue escariciente? No, y escariciente, porque lo cierto es que yo voy a unos conciertos, o he ido a conciertos, estoy juntado, y la paso bárbaro, me permite tener, es otra situación. Más atención, ¿no? Sí, y por momentos de, va a haber momentos de ofrecer, se para, se va, también hay momentos de darse, disfrutar de, una banda que además se ayornó para este show. Bien. Es un show diferente, ¿no? Sí, que ya hay músicos invitados. Si ya hay invitados, hay músicos invitados a tocar el barítono, y está El Mago, Windau. El 70% de 4 varas, en el escenario, y sí, contentos por, porque le digo, primero para compartir con amigos que han participado en el caso del Mago, que le hizo la segunda Bruno, que estuvo con un problema limpado, y salió de esquina con nosotros, y le tiramos 28 temas en 5 días. Activamente, mucho. Y lo sacó súper bien, y dijimos, vamos a venir, relajado ahora. Vamos a disfrutar, y gran músico, bajo esa presión, también, es diferente cuando tenés un ensayo, puedes interpretar de tal manera. Y Juancito, porque bueno, dar un color diferente a la sección, el tipo que visitaba la sección, el barítono, y Juan es divino, y es un gran músico, así que contentos con esa dinámica. Sí, algo diferente, tenés un lugar para nosotros. Y hoy es un show más largo, es diferente, hay temas que suban temas al show general, ¿no? Sí, es un poquito, a ver, generalmente si tocamos solos, podemos tocar de 1 hora a 42 horas. Sí, genial. Generalmente, cuando tocan otras bandas, tomás un rato festi, y es un poquito menos. Y cuando vas a festivales más convencionales, con dos kilos, cuando vas a Petotop, cualquier otro club, hay más de 60 minutos, pero ahorita hay cuartos, y estás muy bien posicionado, lográs que te vendan un poquito más. Este dura aproximadamente 2 horas, las características que tienes, que por ser una estrella de año, y también por esto que te he contado, de que la gente siempre va a estar sentada, aparecieron algunas canciones, ¿sabes donde estemos? Un clásico de Leo Pan y Diez, sentado en la tranquila, decís? No, hay muchos clásicos, y hay muchas canciones que hacen muchas que no tocan, el ring, inclusive del día de control. Y hay invitados también. Estoy luchando con Juanchi. Estamos en los camarines del Gran Rex, con uno de los invitados para esta noche. Juanchi, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, chicos? Los penagatos. Pena gato, le escribo a Juanchi todas las semanas, que no quiero algo, así que quiero agradecerle públicamente. Es la buena banda de Juanchi. Pa' ahí viene, pa' ahí viene. ¿Cómo andas, Juanchi? Muy bien, contenta acá. Aparte que, la banda que quiero mucho, te admiro, y que para mí, es mi banda de reggae. Haz tu banda de reggae así. Sí, sí. La gente dice, no, los podcasts. Los podcasts, los adoro, los quiero mucho. Conozco, que... Del comienzo toqué... Creo que en el segundo show que hicieron, toqué con ellos. Y todo... y yo tengo la razón como de bandada con él, a pesar de que no los vemos siempre, pero veo a los nombres y me gustan las nombres y hoy vas a participar en una canción? si, una canción de pericos una canción de pericos? si, en temática, se llama en Carrey un canción y si, va a estar divertido y nada, y los pibes están en amor Voz y guitarra? Voz y guitarra, si entonces también se viene Diego por ahí es un poco de gracia una liga de cuare hace mucho pero hay que saber... se va a tocar, se va a tocar son invitados naturales aunque pareciera que no más que nada en el caso de Juanchi, pero a partir de... Me encantan los obras, les hace falta cuando va a él. Hola, ¿qué tal? Estamos acá esperando salir acá a actuar en el Gran Rex con Nompa. Ya hace muchos años que tenemos una convivencia musical muy copada, es una de las bandas de reggae que más me gustan, los escucho. Y bueno, con el honor de saber que vamos a hacer una versión de La Nave, el timing de reggae, para mí es muy importante. Y aparte, de paso me quedo, yo voy a innovar, que es algo para mí muy importante también en estos momentos de crisis. La unión está muy marcada desde siempre. Desde que venían a vernos, yo iba a vernos a ellos. Y bueno, con esto no hace falta que haya ganado. Mirá, está todo dicho, ¿no? No tengo más nada que decir. Éxito, salud, paz y prosperidad. Y además, las veces que lo habíamos... Claro que ya vino a tocar con nosotros varios meses, me iba a saber sobre canciones de Novo. Hoy oramos algo... En realidad ya no habíamos grabado nosotros porque a mí me gusta mucho la canción y la despedimos con Adri, nosotros dos, cuando produjo esto, le sugería a la banda, agarró otra fuerza con la banda y hacemos una versión de un clásico de los Gatones. Genial. Igual la escuchó porque vino a grabar para el nuevo disco. Tú estás mandando cosas que no lo he vencido. Sí, tú estás dando. Sí, 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 sí. Pero después se quitaba. Tú le descontamos que te quedan. O no. O no. O no. Entonces es parte de este disco hecho de Jamaica y cuando terminamos de hacer la sesión de la canción de grabar, que me lo voy a contar mal es... Pero la vamos a escuchar hoy. No, no. No, él vino a grabar una canción de Noppa. Ah, ok, ok. Que no vamos a escuchar. No, a grabar, por diólogos y tanto. Sí, sí, sí. Y hoy viene a cantar esta versión que cuando terminamos de grabar esa sesión se la pusimos, yo quiero hacer esto, 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 esto. Ponme el avión, ponme el avión. El que vino tanto a los rock music notes. Fue una experiencia hermosa de Chichín. Si aparte de usarlo, tocamos con él, la exéctica. Sí, yo me iba a salir una foto de los que están abrazados. No. Esa... no. Esa foto... ¿Vos salí? No, es sexual. Yo justo subí hoy en la que estoy abrazado con él, pero fue en el baladero. Por eso me rompí a saludar, digo... ¿Estás abrazado, saca? No, no. Estaba tocando, probando el sonido como... Pero no estaba tocando en vivo como... Yeah. Es un personaje hermoso. Y... Bueno, me parecía que estaba bueno para este teatro y todo. Hoy... Estamos tocando en el tono original y la grabada. Pero lo que te iba a poner yo, me parece que está. Ahora vamos a pegar a conseguir una versión con la que estamos tocando. ¿Cómo va a ser Fabi? No, tú estás abrazado con algo. No, no, no. Es un chabollito de este. Me parece que me refleta un poco a él. Tenemos muchos otros invitados que son naturales y que vienen siempre. Sí. Como Nero Placal y... Y... Domingo cuando vamos a Mar del Plata. Tenemos un jardín. Y Luis no viene a cantar con nosotros. Viene a ver. Cantas. Y van a hacer una de la Asistencia o de C4 para meterla en hombra. Sí. Mijen. Sí, sí. Un solazo de Michael de Capanga. Sino buenísimo. Sí. Y había otras cositas ya. Y medias de viadas. Pero bueno. Creo que les vamos a laburar. Ocho ellos también. Bueno, ya se va a dar. No tiene apuro digamos. Sí. Y con esta vez te vi con el vinilo. Sí. La mano. El disco Rock Paldiesis. Rock Paldiesis. ¿Contento? Muy contentos de poder tener... Aparte de fuera de loco podés salir con... Todos nuestros discos están físicamente en CD. Claro. Cuando empezamos a hacer fuerzas con Pedro Music y Pronta. Yo quería hacer vinilo, sí y todo. Y aparte de que es un tipo que le encanta a Rosuena. Que me sonía diferente. También. Yo no suelo escuchar la música de Lompa. Porque la componemos, la hacemos, la mezclamos y la toco. No me hacen un favor. Por favor, si llevo el lugar y me ponen lompa, me incomoda, mi solo un punto me incomoda. O te ponen a laburar, ¿viste? Salís de Gide, llegás al restaurante de Santa Fe que vas a tocar y casi te ponen lompa. No, no se pasa, está pasando buena música. Pero es un disco que lo compusimos en una bandera típica, en la banda me mandaba a vas a sellar en pandemia, generando un permiso ahí para poder encontrarnos en formato trío, los cuartetos, pero yo escribí las letras escuchando ya, sonando con batería y con todo. Y listo, la canción es Canva y creo que es el desconstruido. En lo mismo la grabación fue por separada, ¿te grabamos males? No, lo que intento grabar siempre juntos es bajo batería, por lo menos piano o guitarra. Realmente tengo piano y guitarra. Bajo batería, piano y guitarra, las bases. Bases, una referencia mía y bueno, tenemos las 16 canciones. 16 canciones, ¿tienes a tu saber eso? ¿Está mal? Grabamos 16, no sé si va a salir las 16, salió el tercer corte hace una semana. Buenísimo, ¿por qué no te va a gustar? ¿Por qué no te va a gustar? Debutando en el puesto 30, lo que vas a escuchar en Argentina. Sí. Felizmente me llegó la noticia ayer que estaba en el puesto 8 y no es que creció un poquito más. Bueno. Así que tengo mucha ganas de llegar al puesto 1 para brindar con Fito, autor de la canción. Reconocimiento después de tantos años. Pero encima... Que es una linda canción. Muy linda canción. Es una de las canciones más fuertes de la banda. Creo que quedó muy bien la combinación. Bromeamos con Envio y la parecida que llenan las voces por el momento. Quién es quién. Y de disco, carta del trombón. Así que linda refrescada. Seguimos, arreglos son los mismos. No buscamos eso con el disco. Lo que puedo hacer. Sobre arreglar o arreglar lo diferente. ¿Cuál es el texto diferente? La versión diferente. ¿Pensás que graban de mejor calidad y mejores instrumentos, mejores cosas? ¿Cuántos años pasaron? 20 años. Bueno. El aire es de 2004. Tiene que haber cambiado un montón de cosas. La banda y la canción, aunque no cambia, cambia. Exactamente. Eso fue lo que buscamos. Y aparte entendemos que cuando vas a buscar un álbum de clásicos, querés escuchar el tema. Pero también es ejecutable la propuesta de otros. Vamos a escuchar el tema. Y es interesante esto. Darles la contribución a Mónica diferente o cartelos. No fue el caso nuestro. Bien. Bueno, Milton. Felicitos. Gracias. Acá en el Gran Ruiz. Por acompañar, por apoyar. Hubió una cola larguísima allá. Me faltaba el macabuma ahora. Sí, sí, sí. Está muy bien. El teatro está prácticamente lleno. No le pusimos cartel agotado porque. Hoy estamos grabando de eso. Tú vamos. No vamos. Corren un poco esa competencia de. Sí, showdown, showdown. Sí, como si eso le diera más perfección al evento. Siempre se hicieron con uno, ¿no? ¿Néstor, lo vamos a filmar? Sí. Ok. Porque vi ahí ya había una chica grabando. Sí, lo vamos a grabar. Lo vamos a filmar. ¿Y quién sabe qué va a pasar? Bueno, va a ser un disco, posiblemente, a ver, el objetivo de la banda es, por lo menos de acá a abril, mayo, es dedicar dos singles más, y posiblemente poner una fecha de presentación a este disco, algo de que es la mayor cantidad de guitarra. Eso va a suceder en octubre, noviembre, del año que viene. ¿Un año de acá? Hace un año aproximadamente, 25 casanáticos, ¿no? Y traducciones grandes son con pareja, se llevan bien. Exacto, es como ese objetivo, que salga el disco entero para esa fecha, presentarlo, y esto va a salir un poco paralelo, es como... Alimentar un poco el canal de YouTube, no estaba todo, ¿no? Un lugar atípico, suena muy bien, un esportito más, lo grabamos, lo grabamos. Propuesta del sello también, ¿no? Que están empujando a Hermoso, lo destaco y lo valoro. Sí, lo cantaron muy bien, están haciendo una fuerza muy fuerte. Para nosotros, la verdad, están muy interesados en el reggae, están escuchando a las artistas. Mingo, ¿no? Don Lamont. Mingo estaban ahí, terminando de hablar, creo que entraron los dos finales de Huelta, de Huelta, mamá hace una que litió, también para contarles que habían entrado, en C4, está con plantas. Es una buena señal, porque aparte, gente que te escucha, ¿verdad? Que... Tiene un bebé. La compañía de ese juguete. Tiene una cosa de disponer, de entender cómo funciona acá, pero hay que potenciarlo. Mingo. Una viene de la escuela y están... open mind. Léstor, ¿y cómo ves la escena en general? La Argentina. ¿La ves creciendo? Porque ustedes están creciendo. Sí. ¿Cómo ves los pasitos de bebés y los culturis? Veo que hay mucha movida, que hay bandas que se están moviendo, y que graban, y que tocan todo. Falta una banda que nos... que nos arrebate poco, es... O sea, cachetea en lugares, sí. Sí, digo, ya no, pues, una banda adulta, ¿cómo estás? Sí, siete años, estamos un montón, quien te lo tiene a ver, tocamos las Américas. Falta una banda que va joven. Que logre captar la tensión de la escena, como en su momento la captamos nosotros, como en su momento la captó Amelieva, Sonagasha, yo sé que le falta eso, aparece una banda joven, decís, que entró un fan poco al mundo. Sí, porque por ahí terminás mostrando revelaciones que son muy buenas, pero cuando te haces cosas de X años, o X años, ¿no? Sí, tiene mente y ya, viste, que para el otro pecho no pasa. Es una alternativa de hace dos o tres años que tocan, pero fuera de eso, lo veo bien. Veo bien las bandas con las propuestas. Tenemos algunas ideas para generar espacios, para darle de correr al género, como quieras dices. Bien. Ahí te le vimos respondiéndole a Maxi Barbas. ¡Ay! Bueno, lo que decía. Recogí el guante porque no hay ninguna banda de género en español, de técnico género. Me pareció una penalización que no me quería hacer cargo porque si lo hiciste, le estamos un montón de veces y además somos productores de eventos donde... ¿Dónde? ¿Dónde? No sé. No sé. ¿Dónde? No sé. Pero es una finalidad que... No sé. No me quiero acercar a esto porque no es así. Claro. ¿Me metiste a todos en la bolsa? Yo no. Yo no. Y por eso le puse no, pero no lo hace. Eso. No lo hace. Y también hay momentos. Yo no puedo invitar todo el tiempo a banda. Sí. Acá. Hay momentos. Hay lugares. Por eso estábamos pensando en... Estábamos pensando en la peña en... Ah. Un espacio para... Y a partir de... La convocatoria que poco te llamo... El... Siento que así es que es legítimo porque... Lo cierto es que a nosotros no se me dio a tocar nada, ¿eh? Sí. Estábamos nosotros. No sé. Pero eso no sé. No te hacen ni mejor de peor. Con eso de bandas que... ¡No te gusta! O... No les interesa un poco. No les interesa. Entiendo que por ahí en el reggae, si vos estás captando determinadas letras... No deberías hacerte ruido de pitar a un colega. Sería con... ¿No? Sí, sí, sí. La línea consecuente con lo que está diciendo. Por eso... No contesto nada. Nunca nada. Parece que las redes sociales son para que... Hagan. Yo no entro en eso. Pero... Sí. Tan seguro, tan bebé. Estaba enojado. Muy enojado. Y eso lo hacía a tu bata, ¿no? Eso lo hacía a la bata en la que vos cantabas. Sí. A mí se lo estaba haciendo derecho. Dile con el show. Ah, pero bueno. ¿Tú dijo eso? ¿Sabes Corpo, Max? Sí. ¿Sabes Corpo? Porque compartimos monstruos de conciertos como para la era de Maxi. Y la pasamos muy bien. Muy divertida. Nadie lo llevó súper bien también. Hemos extendido Caranas. Todo Dante. Hemos quedado mano a mano. Catojando ahí. Costa Rica así, charlando y... Bueno, bueno. Sí, para cerrar. Decime cinco cosas de Alboroyci. O dos cosas de Alboroyci. Están viejos ahí. Con Luis Alfa. Entraron ahí conmigo. ¡Eh! Alboroyci. Te vamos a caer con el Michi, ¿eh? Allá en Jamaica. No, me... Yo lo conocí en Jamaica personalmente. Pues al igual estudio vamos haciendo la formación. ¿Lo anotó? Sí. Estoy contando algo. Sí. Vino al estudio a ver qué otro. Sí, sí. Qué tema, qué le gustaba, qué no le gustaba. Vino solo. Sí. Muy simpático. ¿Eh? Es muy simpático. No tanto. ¿No? Pero no por antipatio. Es muy simpático. Es muy simpático. Por otro lado. Lo llevé a Greed de rebote. Porque aparte Greed era una versión de la revolución con Néstor y Abiló. Sí. Y yo... Cuando hablo de Alboroyci. Mi manager de Alboroyci me dice, che, ¿te quiere invitar a cantar? No, estoy guay. Yo grabé una canción. Cuando me voy a cantar, lo grabás la canción. Ya bromeándolo. Yo tengo que pasar de él porque en un momento... Ah, Eric. Hablemos nosotros artísticamente cómo decidimos esto. Sí, mi manager era mí. Entonces fuimos ahí, fuimos con Luis. ¿Cómo somos con Luis? Sí. Nos sentamos ahí. Empezamos a hablar. La anécdota termina contando que... Después cuando ha terminado el concierto, viene el manager y dice, che, ¿quién es lo que muestra? El campanito. Porque aparte entramos en un momento en que él empezó a cantar. Yo le hablaba. Estoy hablando a vos. Che, ¿qué onda allá? Ah, tremarí. Y Luis le cantaba. Le cantaba una canción y el Tano miraba. Lo miraba al chabón que filmaba. Me miraba a mí. Uy, qué cosa que hice. ¿Los dos? ¿Las lo que hacen? Y después dice, che, venga, venga. Se cagaron de risa. Y después me terminó contando. Bastia. Che, ¿no podrán venir al resto de la gira? Son muy divertidos. No, no. No, no. El... Quiero llevar a la que llevaba aquí. Y hubiesen ido ahí atrás. Ver el ruido. Sí, ahí lo tenía, bueno, una gran fecha. Lo pude ver en el rototón, de la mano de Brinks. Era el escenario y me llegó a conocer. ¿Ah, serio? Sí. Y fue muy loco, ¿por qué? Porque Chris es clave. Ah, sí. Es jamás que lo hizo en Vamingo. En Vamingo y está otro en el rototón. Y Torr nos saluda, veo como nos saluda a Bates y no te... ¡Gracias! ¡Gracias! Con mucho respeto, bueno... Se pierden los estéticos... Somos... Es como Riesel Caizón, sí. Nada de... Por dar un ejemplo... ¡Crabajo! Sí. ¡Crabajo, señor! Querer conocerlo, no quiero molestar. Pero aquí, entonces me pongo la mano ayer y me dice... ¿Ves cuando sabes? No quiero molestar. ¡Crabajo tiempo! ¿Cómo es esto? ¡Vení! ¡Crabajo! Y empezamos a ir mal... Y se estaba cambiando. No no, 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 no. Me va a ser de trebo lento, el tipo que se está cambiando la... Y me dice, hola, no, 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 no. Y ahí ahí, ahí la premira. Y me invité la mano y pensé... ¿Qué estás por la dice? Esa. Yo te estoy diciendo, yo estoy diciendo... Lo cual, entro en Tamarín. Claro, yo le dije, tal... En la mano de ella... Me recibió con una sonrisa, se puso en la tremera, apareció Brinzi, Se abrazaba, charlando un poco... Se me quedó mirando y arranqué a hablar... No le conozco. Pude contarte con este... y me salió contando que cantamos en el baño, que siempre fue los cronópticos, que aprendimos un montón de cosas, y me dijo que era un agresante para contar. ¿Cómo lo que hubo que hacer ese cuantito? Yo teníamos una foto, hablé un poco con Gris, y yo propuse irnos porque ahí para ir. Claro, ya está, ya está. Había sufrido el script, y yo me pide y vi con el jefe de costado. Entre él y Barretotelli, y al otro día almorcé con Delano. Con Jolly Osborne y Gris. Hay una foto, ¿no? Sí, también fue, es una demencia eso, porque de repente estás con todo, seguí un hotel, un poca baruca, con patas, en calor, cuando salió. Estás acostumbrado, estaba muy caliente, ¿verdad? Sí, se fue en patas, pero aceleró la marcha. Ah, está bien, está bien, ahí está bien. Bueno, Néstor, la gran yo, ¿qué pasa? Gracias, Melagato, por acompañarnos para el Grand Rex. Entienden y saben bien, el Néstor por el Matriose es bien innecesario. ¡Pah! El Néstor por el Matriose es bien dulce del mundo que salió al gagnerule私.